Esto solo lo puede comentar un dominicano de pura cepa. Uno que recuerde estos años de armonía. Donde el mundo aún era un entorno de amor real. Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Cuando los años parecían eterno pero queríamos ser grandes. Pero maestro, no me haga eso por favor. Póngame la música. Ahora sí. Así me gusta, con Swin. Todo dominicano que ama sus raíces se llena de nostalgia al ver estas imágenes. Cada una marca en todos nosotros un capítulo único y más que importante. En esos tiempos se cultivaban los valores. Los niños eran respetuosos de los mayores y, por nada en el mundo, escuchabas a ninguno levantarle la voz a sus padres. Pero jamás lo verías opinando o estando atentos a la conversación de los mayores. La felicidad era poder salir a jugar con los amiguitos, sin ninguna preocupación, que no sea no llegar más tarde de la hora que nos dijeron nuestros padres. Nuestra diversión era con nuestro entorno. A diferencia de ahora que los niños llegan del colegio y se trancan en su habitación a pasar el resto del día. Concentrados en una pantalla, sea del celular, una tablet o una computadora. ¿Qué dominicano no disfrutó jugar vitilla? La emoción que provocaba jugar la placa, donde la emoción de los vecinos del barrio, de todas las edades nos hacían sentir jugadores de las grandes ligas. Si has llegado hasta aquí, es porque te está gustando el video. Así que, dime desde dónde nos sigues, para mandarte saludos en el próximo. El saludo de hoy es para Maritza desde Alemania. Para Eric Rodríguez, que nos sigue desde Santiago. Y Abel Tomás, que nos sigue desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por su fidelidad y ser parte de esta familia. No olvides compartir el video para llegar a más personas. Seguimos disfrutando de nuestros mejores años. Esos años donde nuestros vecinos nos pasaban la comida aunque nosotros estuviéramos cocinando lo mismo. Los años donde nuestra mayor desesperación era llegar a la casa después de la escuela, para comer y salir a volar chichigua, en una eterna competencia de ver cuál volaba más alto. Pero, definitivamente, éramos más que felices. Esos años donde las calles las convertíamos en unas olimpiadas. Que con el colorido, la pasión y las emociones de disfrutar de los diferentes juegos, llenaba nuestro barrio de la más grande armonía. Lo que sí molestaba a los vecinos, era el gran ruido causado por las patinetas, hechas de caja de bolas que ensordecían a cualquiera. Pero, a pesar de todo, siempre nos tratábamos como familia. ¿Quién diría que éstas eran nuestras salvadoras, cuando se iba a la luz? Y la gran algarabía de todo el barrio cuando llegaba. En famoso pilón donde todos tomábamos turnos para majar el café o el maíz tostado. La destreza lograda en los juegos de jazz, y que desirve los marabales del ping-pong, que cada día le poníamos un grado más de dificultad. Si usted vivió todo esto. Si usted disfrutó de todas estas vivencias, siéntase orgulloso de haber vivido la mejor época de todas las épocas. Una época que esta generación de cristal nunca entenderá. ¿Por qué no han comprendido que es mejor disfrutar de algo real, que dedicarle todo el tiempo a una pantalla de 6.6 pulgadas? Yo estoy más que orgullosa de haber vivido en la mejor época de todas. Si este video te llenó de hermosos recuerdos, compártelo. Recuerda que todo lo hacemos con todo el amor del mundo para ustedes. Y no olvides seguir la página, para que no te pierdas los demás contenidos. Gracias por ver el video.